Aquí estamos de regreso y en vivo en este super meridiano, gracias por estar con nosotros y recibir todo el contenido que se prepara con todo el corazón y además con la diversidad porque sales musicalmente informado, también en el entretenimiento, en la parte social y política de esta República Dominicana, ustedes que la diáspora que nos ve a través de la señal de Super Canal Caribe pues muchísimas gracias y qué gusto ver a Rol Sánchez quien estuvo interpretando sus temas y que anda de promoción por aquí por República Dominicana, tuvimos la oportunidad de conversar con él el pasado lunes ahí en la Fórmula Radio y de verdad qué carisma y además como que tú enganchas porque es natural, no forza nada y eso es lo que la gente quiere conectar con gente que sea real así que felicidades para Rol y todo su equipo porque andan de verdad de medios en promoción aquí en República Dominicana y ha caído muy bien, además con muy buena música que es lo que al final es lo que permanece en el tiempo, siempre he dicho como frase book insignia de mi trabajo es que la calidad al final es lo que perdura así que Rol y a todo su equipo pues felicidades, que gusto reencontrarme con él aquí cantando en vivo para toda la audiencia así que Rol Sánchez en las redes sociales síganlo porque muchas veces nos abrumamos de tanta gente tóxica que hay de manera permanente en las redes sociales y encontrar un artista con una esencia natural y además que conecta con su sonrisa y con su autenticidad pues vale la pena seguir promoviendo así que felicidades para ellos, igual como la permanencia que ha tenido en su carrera Ricky Martin, Ricky Martin que es el favorito de todos y hoy a través de sus plataformas digitales que yo he compartido este video pues mucha gente decía ¿qué es lo que le pasa a Ricky Martin? pues Ricky Martin está en la grabación de una serie para Amazon Prime y por eso el corte de pelo como esas lucecitas pero también sigue de manera activa en la música y hoy agradecía el posicionamiento que tiene con la colaboración con Rake y una balada ustedes saben que con este mar de música urbana pues es como que una sorpresa que en los charts una canción no urbana sino una balada pop pues tenga un gran posicionamiento así que Ricky Martin que seguirá siendo el favorito de todos así que enhorabuena y que rico que regrese a la actuación que también es una de las grandes pasiones de él como artista y por supuesto una noticia que ha generado un poco de malestar en las redes sociales y yo que tuve la oportunidad ayer de conversar vía telefónica con mi querida Jane Quesada Jane que ha anunciado que se casa este fin de semana pues estas imágenes que estamos viendo en pantalla la gente le ha parecido como un poco grotesca no de buen gusto y además ella me decía no, yo no soy camarera, yo lo que soy es backtender pues ella está residiendo en Estados Unidos tiene entonces estas imágenes que ustedes están viendo ahí en pantalla que la gente dice esa no es Jane Jane que ha tenido tantas oportunidades en todos los medios de comunicación también en la conducción de eventos importantes y como que hoy verla en este rol que ustedes están viendo en pantalla con estos movimientos como que mucha gente decía no tiene necesidad de eso es verdad que en Estados Unidos se presentan muchas oportunidades pero mucha gente decía y ayer corroboraba yo con mi querido colega Richard Hernández que decía eso no es el vestuario de una backtender así que de verdad que yo le deseo lo mejor en su vida pero claro ahora en la actualidad cambian pero más que backtender es el tema de la exuberancia de la sensualidad y eso pero es la... sí, claro a eso me refería que ahora ha cambiado el tema de usar pantalón de estar muy cubierta sino que también llamar un poco la atención de esos hombres que visitan estas discotecas y lugares y ella pues, ella está, bueno, está aprovechando esa oportunidad así que nada, desearle lo mejor para Jane y además por el gran dinero que se gana porque decía, bueno, es que imagínate ganarte en una noche cuatro mil o cinco mil dólares mi amor mucha gente, pero también mucha gente entiende que con el talento y además el posicionamiento que ha tenido Jane Quesada con el público, esta conexión porque hay dos extremos o te aman o te odian pero ella, hay que decirlo ella sí genera noticias, genera interés genera números para mucha gente que repostea o la critica o suben cosas de Jane a través de las plataformas digitales yo, desde esta tribuna lo único que le deseo es que le vaya súper bien ojalá que tenga que tenga tiene esta oportunidad pero que pueda cambiar la otra porque tiene dos hijos bellísimos adolescentes y bueno y uno como madre también uno quiere que tú sabes como que ser ejemplo también pero ella es ejemplo de trabajo que es lo que mucha gente ha querido como criticarla por ese punto así que todo lo mejor es para Viendes para Jane Quesada que este fin de semana se casa con su prometido incluso había una foto muchachos del prometido de Jane que estaba por ahí mirenla ahí ella anunciando justamente la fiesta de After Party de la boda en Tulum este fin de semana así que enhorabuena para mi amiga Jane Quesada por otra parte Piqué ay Piqué ay Shakira ay que Piqué ay que Piqué ay no yo te voy a decir una cosa la tipa tiene 23 años está bien todo lo que tú quieras pero hasta dice por ahí una canción muy popular de José José que estaba diciendo mi amiga Condesa que hasta el amor acaba y hasta la belleza cansa pero realmente ella es más fea que Shakira póngame la otra foto tiene cuerpo tiene un cuerpecito ahí pero miren esa foto esa muchacha no es bonita pero bueno está en la flor de su juventud él le lleva 13 años él tiene 35 y él tiene 23 así que hoy ha sido la portada de la revista Hola en España la comidilla en España porque ellos fueron a una boda de un amigo en común y bueno y esperaban ¿verdad? tomar estas primeras imágenes independientemente de las imágenes que rodaron el fin de semana ellos en un concierto donde él estaba apapachándola y dándole besos ya incluso aquí que tanto se quejan los talentos dominicanos mi amor y allá no le perdonan una esto es que paparazzi aquí fotografía por allí y hoy justamente en la mañana pues a la salida de Shakira de su casa ya manejando su automóvil pues estaban al acecho los paparazzi esperando alguna reacción de Shakira que lo único que ha hecho es de manera inteligente guardar silencio y además guardar a sus hijos en ese sentido protegerlos estar con sus hijos ser madre y poder lograr llegar a un acuerdo con señor Piqué que bastante épica flores para poderse ir y residir en la ciudad del sol Miami porque ella de por sí quiere poner tierra de por medio y además porque ellos habían llegado a un acuerdo que durante un tiempo públicamente él no se iba a mostrar con esta chica y ha hecho caso omiso y ahí han estado rodando las imágenes cosa que ha entristecido al artista porque no es fácil la separación y además que al final acurrucar a esos niños que están en franco crecimiento así que Shakira es una mujer que no le hace falta dinero porque por dinero no era realmente era amor uno llega a enamorarse como mujer y además convivir tener una relación linda imagínate cuando uno como mujer decide parir de dos muchachos no es fácil porque la cosa era en serio pero bueno nada lo mejor para Shakira que está viviendo también un momento importante porque su tema te felicito esta colaboración que hizo junto a Raúl Alejandro a nivel mundial en este momento señores está en muy buena posición y la gente bueno se ha inclinado hacia Shakira con esto de la separación y uno que está soldado ya completamente y se anunció formalmente es Don Miguelo que Don Miguelo ahí estuvo a través de sus plataformas digitales pues anoche y todo su equipo de comunicación pues ya está soldado así que si usted no tiene boleta pues yo no sé de dónde usted se va a entrar a la gran arena del Cibao porque este sábado está soldado bajo la producción de Dilenia Taktuk y ya están justamente desde ayer en el montaje de este importante evento en la arena del Cibao y para todo el Cibao así que gracias a ustedes por seguirnos por seguir sumándose a nuestras plataformas digitales mi amor la bomba llega Anuel y Yailin de que hay barriga pero eso de que ya no aguanta más así que de que la bomba entre esta tarde entre mañana de que la cosa va en serio así que parece que hay una tercera en discordia la cosa se está moviendo ahí pero el amor también acabó setenta y pico de días casados pero y la muchacha tampoco que se quería poner la fila cantando ni nada la llevaban a un estudio lo que el único que hacía era Bebé y Juca una cosa terrible entonces imagínate quién aguanta eso así que Yailin parece que va a pasar a mejor vida así que con esta información finalizamos nuestro segmento de entretenimiento sigan con todo el contenido que les ofrece este supermeridiano ¡Gracias!